No te vuelvas loco otra vez. No olvides que el año pasado estábamos en una maldita casa. ¿Recuerdas? ¿Tú recuerdas? Yo ya me olvidé. Hay que ser feliz con lo que se quiere. Tú ser feliz. Yo quiero lo que me mereces. Mas sí, ¿qué es lo que te mereces? El mundo, chico. Y lo que hay en él. Soy de los Ramírez, uno de los más felones. Adicto a la tinta, soy de cuna de leones. Me gusta el tequila y el dinero por montones. Música de barrio retumbando los cantones. Soy de los Ramírez, uno de los más felones. Adicto a la tinta, soy de cuna de leones. Me gusta el tequila y el dinero por montones. Música de barrio retumbando los cantones. Vengo desde abajo, soy de familia humilde. Gracias a mi viejo, nunca me miran rendirme. Pocas amistades, pero sé que son muy firmes. Botella, hermano, brindamos todos los fines. Le trabajo duro porque nada he regalado. Antes zapatina, ahora me miran montado. De un hachero con anexcar ando patrullando. Muchos envidiosos solo andan criticando. Trabajo a lo derecho, pues mi familia es primero. Mi esposa direm, mujer sabes que te quiero. Tengo a mis pequeños y para ser muy sincero. Por ello yo mato a mi hijo, pero también muero. No se me confunda por los tatuajes que tengo. Tengo mi negocio y ganancias estoy metiendo. Desde bien chaval o de mi jefe, soy ejemplo. Moneda girando, mira todo lo que tengo. No es pa' presumirle, pero me la paso bien. Con los camaradas siempre andamos al cien. Bendiciones pa' lo mío, es lo que se ve. Gracias a mi Dios, que no le pierdo la fe. Soy de los Ramírez, uno de los más pelones. Adicto a la tinta, soy de cuna de leones. Me gusta el tequila y el dinero por montones. Música de barrio retumbando los cantones. Soy de los Ramírez, uno de los más pelones. Adicto a la tinta, soy de cuna de leones. Me gusta el tequila y el dinero por montones. Música de barrio retumbando los cantones. Desde bien chaval o el negocio fue lo mío. De mente diferente no me metía en líos. Mi vida del fútbol, pero primero los míos. Me puse a trabajar y el dinero conseguirlo. Mi primo, el baby, apoyo, me brindó. Trabajando en las tortillas, me rifaba como no. También anduve en la aurora con el grande cerripo. Hotel Holiday Inn, el jale nunca faltó. Y no me voy a rajar. El abuelo y mi papá, el señor Luper Ramírez. El diablo no va a faltar. Ya pasé por todo eso, no me puedo olvidar. De ese accidente que Dios me pudo cuidar. Ahora vamos para enfrente, para nada. Yo me crezco como el Montana. El mundo me merezco. Nunca oveja negra, aunque mis rayas digan eso. Vamos por el oro que ya andamos en proceso. Tengo un buen amigo, Virgilio, alias Elvico. El Sergio Galván, andamos Virmes Jomito. Andamos en la chinga, mijo, ya nadie en envidio. Tengo lo que quiero y lo que quiero es todo mío. Eso fue una especial dedicación para Martín Ramírez. Un saludo para todos los Ramírez. Mi jefe, Martín Ramírez. Mi tío Luper Ramírez. Mi tío Juan Ramírez, alias El Choco. Un saludo hasta la 956. El de las aves, es el chamaquito.